¿Qué tal, gente? Esto que veis, bueno, primero lo estoy grabando esto con el Huawei MediaPad. Lo que veis es la Surface Go 3, con este procesador, el Intel Pentium Gold, 6500 GB. Oye, si el anterior era bastante sorprendente, este no está nada mal. Quiero decir, a veces pensamos, Intel Pentium Gold, la gama baja, sí, pero este bicho mueve OBS. Y esta generación, por ejemplo, la Surface Go 3, esta generación ya se defiende, o sea, estaba atentado. De hecho, hice en comparativas, en páginas web que comparan procesadores, comparándolos con los i3 y a algunos i3 les daba ondas con sopas. Con lo cual, jolín, con las nuevas generaciones, quiero decir, a veces comparar un i5 con un i5 o un i5 con un i7 depende mucho de la generación que sea. Esto es una obviedad, obviamente, obviamente, es una obviedad obvia, valga la redundancia. Así que, mi idea es llevarme la Surface con la idea de, pues a lo mejor, o bien hacer directos en movilidad, que es una opción, aunque al final el smartphone es lo más eficiente para hacer directos en movilidad, o bien para tenerlo por OBS transmitiendo. Mientras con el PC estoy haciendo otras cosas, pues con OBS otras, aunque no es por nada. Pero el MacBook Pro con M1, con el M1 Max, es un cañón de protones. O sea, una barbaridad. Otra cosa que tengo pensado llevarme, y no lo tengo claro, es este. Este amiguito. Este amiguito es el Chromebook, el Chromebook de Asus. Pesa un poquito, pesa un poquito, pero tiene una buena webcam, tiene USB tipo C, tiene USB tipo 2, tiene entrada de audio, tiene dos USB tipo C. Es curiosón, es un equipo curiosón. Con lo cual, este equipo para streaming también valdría. Es una opción a tener en cuenta. Podría conectarle la webcam, podría conectarle el micrófono Zoom H1. Sería una opción también, ¿eh? Y es un M3, y Chromebook pues va de cine. Así que, bueno, lo único que es duda es llevarme el Chromebook. Lo demás lo tengo claro. Y nada, ya tengo mi maletita hecha, estoy preparado. Había una opción que era llevarme la Surface, la S7, la S8, perdón, madre mía, que estoy tremendito, la S8, pero bueno, al final la S8 no me la voy a llevar porque no creo que, no me aporta nada en portabilidad, mientras que la Go 3, pues sí que me aporta.